El indio no es bueno, bueno, no tengo que pintar, es que ya no es bueno, el indio así bonito todo, está muy bonito ese, ¿verdad? ¿no? o nomás a mí me gusta Hámonos directos, acabo con Chotrega no de bailar De nuestros hones hermosos de la danza de pluma de la laguna, el indio, danza de pluma inmaculada Concepción de la Perla Mieleras El San Juan de los Charcos, municipio de Mazapil, en el estado de Zajatecas 26 de junio 2021 Silencio de los Charcos, municipio de Mazapil, en la calle que sube un reto y amado. Silencio de los Charcos, municipio de Mazapil, guay, 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 guay. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.